Música Me parece que está sonando un teléfono ¿Vos te pareces lo mismo? Que lo digo Que le pasa lo mismo que hay ¿Qué va? Sé que tiene Hola Carmen ¿Dónde estás? Hola ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah bueno vale ¿Tiene comida? ¿Dónde estás? No te vejo ¿Verdad? Adiós Muy bien, eso sí que te gusta. ¡Che! Detecto la correspondencia tras mi teléfono, porque es creado y continuado. Mire la creación, llegó la bomba de napal, y casi nos mata con los huevos quemados. ¡Che! Y avisemos a todos los psiquiatras que les puede pasar lo que les pasó al chico este de la base norteamericana, de tanto escuchar a los locos, que les contaban las miserias que pasaban en Irak, cuando al tipo lo quisieron destinar allá, se les reveló alá, el dijo por alá y mató catorce soldados norteamericanos. El tipo era del ejército norteamericano. ¿Comprende? Pero no querían, entonces los chiquiatras tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Tanto está con lo loco, tanto está con lo loco, como no tenés los instrumentos apropiados. Para entender a lo loco, la única manera de entenderlo es morriéndote loco. Tanto trata con asesino, el psiquiatra, tanto trata con asesino, tanto trata con asesino, y como no tenía el instrumental necesario para enfrentarse a esa cosa terrible del ser humano, el crudo no se hizo una asesino. Más oración Amén. 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Soy del tango, la grisa que se mueve, la rastra de pies La cintura de plaja que es de quebrar compás El hombre que murió a la mañana siguiente para verla bailar La perganta aburrida que cabalga con un tapón de billar Sueña que puede sobrar, hacer la vida sola, amar en su soledad Guau, qué belleza No mucho más, Venezuela No mucho más, ¿eh? Soy del tango los perros ecumélicos Los perros que presencian del crimen pasional Que cual tontos o locos le huele a la de la luna Cuando el nacer allí hace la amada del volcán ¿Qué? Chao, chao Y también soy del tango el amigo del alma ¡Eh, Jepa! Hoy no me lo esperas Que te vas de la justa Cuando te vas de la justa Tu bebé Que no comparte nunca Contigo el ganador No fue París Fue por las aves Que me dio la ser Por eso no me asusta El movimiento Me sirvaste mal Aquí Por los aires Que me dio nacer Por eso no me asusta El movimiento ¡Ja, ja, ja!